Bueno, en el tiempo completo actualmente tenemos 220 escuelas y 14 para construir y a punto, digamos, algunas de inaugurar y luego tenemos el tiempo extendido y tiempo completo y jardines de tiempo completo, estamos en 319. A estas 319 estaríamos agregándole al inicio del año que viene 18 centros más que nos estarían proporcionando cercano a los 340 centros educativos. Nosotros lo que tenemos previsto antes del 2020 es que con respecto a las construcciones de los jardines de infantes por el Sistema Nacional de Cuidado, podríamos estar, como nos queda por hacer 44 jardines, podríamos estar teniendo algunas escuelas que queden con lugar especialmente para transformarlas. Bien, o en tiempo extendido, que es una modalidad que va de las 10 de la mañana a las 17 horas, o en tiempo completo que van de 8 y 30 a las 16. Por ejemplo, en estos días se supo que ya el Club Peñarol nos va a donar un terreno en comodato y en ese terreno se va a construir una escuela para 600 alumnos y ahí se va a albergar la escuela que está en Pozolo. Luego el Consejo verá qué hace con el edificio que queda en Pozolo, si puede ser factible de transformarlo en alguna modalidad de mayor tiempo pedagógico. Nosotros siempre pensamos que teníamos que llegar a los 400 centros educativos, digamos, lo que hace a un poco más de la tercera parte de las escuelas que tenemos en el país, urbanas, y entonces este sería un piso para poder estar diciendo, bueno, unos 400 centros mayor tiempo pedagógico que se suman a las escuelas de educación especial, que son 81 que tienen mayor tiempo pedagógico, y que se suman a las 1.100 escuelas rurales que tienen mayor tiempo pedagógico. Entonces estaríamos hablando de que completaríamos un grupo de escuelas que son más del 60% del total de escuelas públicas a nivel país, rurales y urbanas. Nosotros creemos que este camino es, digamos, el que quiere el Consejo de Educación Inicial y Primaria y el que demandan los padres.